Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 5, donde se abordará el tema ¿Cómo aprenden los adultos? Es fundamental conocer estos elementos para estudiar y descubrir las diferentes maneras por las que aprenden los adultos y potenciar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario determinar que existen diferencias en el proceso de aprendizaje entre adultos y adolescentes, por su capacidad y disposición que está vinculada a las percepciones y experiencias vividas, donde el adulto está en condiciones de decir qué, cuándo y cómo aprender. Es importante determinar diferencias entre la pedagogía, que es la ciencia que se ocupa de conducir al niño, y la andragogía, que es la ciencia que se ocupa de educar y formar al adulto. Según Koeners, la andragogía tiene cuatro características que explican la diferencia de cómo aprende una persona cuando madura, y son El concepto de sí mismo cambia. El adulto se exige a sí mismo. Necesita autodirección para que se discipline y aplique los mejores métodos, asumiendo los procesos desde una conciencia propia para aprovechar al máximo su potencialidad. Acumula un reservorio creciente de experiencias, el cual se incrementa cada día, lo que se convierte en una ventaja para acumular conocimiento que sean bases sólidas y afianzadas en estas estructuras, y brinden seguridad para ir avanzando y a la vez seleccionando la información de mayor interés. Su aprendizaje se orienta hacia tareas del desarrollo de sus roles sociales, en la cual, desde el inicio, ve su utilidad. Esto es interesante y motivante para que lo relacione la teoría con la práctica y exista el equilibrio necesario durante el proceso de estudio. Su perspectiva del tiempo que cambia a una aplicación inmediata y está centrado en el problema, más no en el sujeto, hace que el adulto se centre en el problema antes que en sí mismo, lo que contribuye a la retención y asimilación, evitando la memorización que es negativo en el aprendizaje. Varios son los autores que desarrollan un estudio respecto a este tema. Entre ellos se destaca, Cross, quien se refiere a la velocidad de aprendizaje que tiene que ver con el tiempo de reacción para recibir el estímulo, transmitirlo al cerebro y el tiempo de respuesta para ejecutar la acción. Mientras que la inteligencia práctica es la habilidad para aprender, que está afectada por la herencia, la experiencia y los conocimientos. Cáctel habla de la inteligencia fluida, que tiene que ver con el razonamiento abstracto y con la memoria corta, que depende en gran parte de la herencia y de la inteligencia cristalizada, que es la aptitud para usar métodos de resolución de problemas, que son conocimientos principalmente verbales basados en el lenguaje y se adquiere a través de la educación y experiencias vividas. En el ítem 5.2 se revisa las características del aprendizaje adulto donde Dorman señala, el adulto busca experiencias de aprendizaje que le sean útiles para la vida. A más cambios, más buscará oportunidades de aprendizaje. Cuando el adulto se convence del cambio, inicia etapas que le ayudarán en su transición. La motivación aparece cuando existe una oportunidad de ampliar los conocimientos adquiridos y aumentar o conservar el autoestima. Por lo tanto, el aprendizaje está ligado fundamentalmente a la experiencia y a las motivaciones que surjan de ella. La motivación, por lo tanto, merece un trato especial, ya que es el ingrediente fundamental en el aprendizaje adulto, debido a que el deseo de progreso, perfeccionamiento y afirmación personal son los que potencian al máximo el inicio de los estudios y minimizan las dificultades que se puedan presentar. También, una sobremotivación puede ser perjudicial debido a que genera altas expectativas y el desaliento se convierte en el principal enemigo que se debe combatir para lograr la continuidad en los estudios. No hay obstáculo que no se pueda vencer. Nadie que le impida llegar a la meta trazada cuando usted está convencido a dónde quiere llegar. Por ello, les invito a revisar su motivación y a tener presente los sueños académicos, que sean las que realicen y las que le permitan con esfuerzo cumplirlos. Recuerden la frase de Rudolf Steiner, que dice, aprende no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Gracias.